qué tal gente aquí estamos con un nuevo vídeo de las aventuras de william el pirata naioh y nos encontramos en la región de sekigahara y vamos a hacer esta misión cita de aquí misión principal nivel recomendado 103 allá vamos los un otro un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, por aquí no es el camino. Aquí utilizan bastante el mosquete. El tema del cañón... Va a ser que no. A ver... ¿Cómo accedo junto del Kodama, macho? Si no puedo acceder por ahí. Supongo que por aquí no. Está por aquí... Tengo que ir por ahí... Ese camino... A ver... ¿Qué cojones le pasa? Está cerrado... Por el otro lado... ¡Hala hostia! Tengo que ir para arriba... Uy. le estoy dando de hostias y apenas le saco tío joder, 103 nivel 103 recomendado madre mía 113 tiene este de aquí yo creo que ya ando por el 100 efectivamente, nivel 100 estoy un poquito justo cabrón del Kodama por aquí no puedo seguir esto se ha cerrado esto se ha cerrado hostia tío vale, vale, vale aquí estamos hostia la madre que lo parió mira donde estaba este cabrón espero que el que está aquí me eche un buen capote hostia, este ha llegado al final este ha llegado al final a ver, a donde vamos tu mandas a ver a ver a ver Hostia tío, es que no me vas a dejar ninguno. Joder, este no es enemigo, este no es, coño, un jefe ya, wow, que pinta tiene, madre mía, este tiene pinta de dar mucha, mucha atraya. Dime donde está. Wow, como mola tío. Que traya le está metiendo. Hostia, el que está conmigo es buenísimo. Hostia, el que está conmigo es bueno. 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 Hostia, el que está conmigo. Luchan por lo que es justo. No estarán engañados esta peña, ¿no? Vamos a recoger todas las cosillas que hay por aquí. Y ahora, ¿a dónde vamos, colega? Estoy encontrando la... Hostia, tío. ¿Pero quién cojones me está disparando? Me cago en la puta. Guau, qué pasada, eh. ¡Qué pasada, tío! ¡Madre mía, eh! ¿Dónde coño estás? ¡Joder! Guau, qué pasada, macho. ¡Qué pasada! ¿Eh? ¿Dónde coño está? ¡Ah, hostia! Estaba aquí. Estaba aquí, estaba aquí. Piedra para tirar. Se paró aquí. Algo será... Algo no tendrá que ser. Y aquí también se paró. ¿Qué sí? ¡Hostia! Bien, 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 bien. Este no es la primera vez que jodan. Hostia, tío. No mola, no mola. No mola, no mola. ¿Qué coño estás, tío? ¡Madre mía! Joder. Es que apenas estoy haciendo nada, nada más que patear. Vale. Vamos allá. Prosiguimos. A ver, ¿dónde coño estás, tío? ¡Ah, hostia! Este es el jefe, macho. Es unipido señor, para que es todo el mundo que buscamos a hacer. La idea esischen muchos en los ojos, siempre nos rivalen con la caja del cúle. Tío. ¡Un peer! ¡No! Tenemos que... Para poder hacer esto, no hay sino. ¡Vamos,ña! se te va a dar caña bajamos el ataque y todo el ataque y todo el ataque y todo vamos a dar con todo lo que tenemos que me ha hecho tío hostia que putada tío que putada no me esperaba este ataque joder joder chicos aquí tenemos otro colaborador que nos va a echar una manita y megachino del 72 vamos allá y a ver si conseguimos cargarnos el jefe hostia y ¡Gracias! ¡Lo pillé! Vamos a bajar la defensa y bajarle la velocidad ¡Ya sí! ¡Hostias! ¡Por fin! Lo hemos conseguido chicos Lo hemos conseguido ¡Hostias! ¡Tengo el martillo! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué hostias! Le metió Bueno, por fin Hemos pasado el nivelito Y a ver lo que nos dan de recompensa ¡Tengo que ir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ni deuteran, ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!